Prestadores de servicios turísticos en Puerto Vallarta señalan que concluido el periodo vacacional este pasado fin de semana, se registró una ocupación hotelera del 60%, esto tomando como referencia el 66% que se tenía permitido, lo que ha dejado un buen avance en el proceso de recuperación económica en este destino turístico. El previo a los días santos logramos superar el 50% de ocupación y post también, y ya en los días pico que son los jueves, viernes y el fin de semana de santo, logramos superar el 60% de ocupación, recordando que el tope es el 66%, lo cual estimamos que podemos llegar al promedio de esas dos semanas al 58%, y bueno, habla de una importante recuperación que se está dando en el destino. Playas, restaurantes y diferentes comercios percibieron la llegada del turismo nacional, el cual se caracterizó por tener como destino de origen visitantes de las ciudades como Guadalajara, León, Querétaro, Ciudad de México. Esto da un pronóstico positivo de lo que representarán las próximas vacaciones de verano. Este sí, llegó un poquito más de movimiento, estuvimos como en un 70% de gente, tuvimos un movimiento aquí en la cocina, este sí, más producción y todo, pero aquí andamos. Con esto, todos en el sector turístico esperan que continúe la recuperación económica para sacar adelante las fuentes de empleo y las familias que dependen de él. Pues sí, que continúe, este, un poquito que llegue más de gente, más de turismo, este, aquí lo estamos esperando. Evaristo Tenorio, Azteca Noticias.